Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor Presidente, colegas diputados, efectivamente, Venezuela ha acaparado en los últimos días la atención de los más importantes foros internacionales, la atención de los más influyentes medios de comunicación social del mundo entero, la atención de académicos, politólogos y opinión pública internacional, no por motivos positivos, por cierto, sino todo lo contrario. Ha acaparado la atención Venezuela por la violación sistemática de derechos humanos de las cuales estamos siendo víctimas, por delitos de lesa humanidad que se están cometiendo en nuestra República. ha acaparado la atención por casos de narcotráfico, ha acaparado la atención por casos de terrorismo, ha acaparado la atención por corrupción. Por eso, en la fracción 16 de julio, nos parece muy oportuno este debate. No podíamos estar ausente de algo tan trascendental para nuestro país como el tema de la violación de los derechos humanos y demás delitos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Violaciones, como bien se ha mencionado acá, que pasan por el asesinato de opositores políticos, por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes o contra disidentes políticos, por torturas y malos tratos, por el incumplimiento de la responsabilidad del Estado de garantizarle alimentación, salud y seguridad a los venezolanos. Por todos estos delitos, por todas estas circunstancias, aprobó en el Consejo de Seguridad una nueva doctrina, una doctrina que es hoy derecho internacional, es la doctrina de la responsabilidad que tiene la comunidad internacional de proteger a comunidades, a pueblos como el venezolano para que no se cometan o no se sigan cometiendo genocidios como el que en estos momentos se está haciendo víctima el pueblo venezolano. Si contabilizamos las víctimas de los asesinatos en Venezuela por motivos políticos, si sumamos las víctimas en Venezuela por falta de alimentos, si contabilizamos las víctimas en Venezuela por falta de medicinas, equipos médico-quirúrgicos y dotación de hospitales, y si llegamos a sumar las víctimas en manos de la delincuencia, no podremos poner en duda que estamos en presencia de uno de los peores genocidios que actualmente se cometen en cualquier parte del mundo. De manera que apelo a esa doctrina internacional de la responsabilidad que tiene la comunidad internacional de proteger para que no se cometan genocidios como el que estamos siendo víctimas los venezolanos. Esta circunstancia ha generado a su vez una situación que tiene conmocionado al mundo entero pero especialmente al continente americano. Ha generado lo que sólo expresar los adjetivos que describen esa situación nos produce un resquebrajamiento anímico porque nos remite a las mejores tragedias que ha vivido el mundo. hablar por ejemplo del éxodo que está generando este genocidio y esta violación sistemática de derechos humanos en Venezuela nos remite incluso a pasajes bíblicos cuando el pueblo judío tuvo que emigrar para salir de la esclavitud de los egipcios o nos remite al éxodo de los cubanos que tuvieron que salir despavoridos de esa isla antillana para salir de las garras del castrocomunismo que lo tiene sometido hace más de 60 años o lo que pasó en Armenia o lo que pasó con los canarios que tuvieron que emigrar de las islas hasta bautizar a Venezuela como la octava isla la migración canaria porque se estaban muriendo de hambre o de la de los gallegos es decir el éxodo que ha generado otra situación que realmente parte el alma a los venezolanos porque jamás pensaba pensábamos que nos podía suceder a nosotros la diáspora ¿qué es la diáspora? es la dispersión de nuestra gente por todo el territorio del planeta porque han tenido que huir porque no encuentran alimentos no encuentran medicinas y no encuentran seguridad en su país y otra palabra que realmente enerva el ánimo de cualquier venezolano porque tampoco pensábamos que íbamos a sufrir esta circunstancia es la de refugiado la de tener que ir a otro país a pedir exilio a pedir cobijo porque en nuestra patria no podemos vivir éxodo diáspora refugiados estar en una carpa dormida en un cementerio como lo hemos visto algunos parlamentarios que hemos ido al norte de Santander como gente pasan días semanas durmiendo sobre tumbas en cementerios de Cúcuta y otras probaciones del norte de Santander o en el propio San Antonio del Táchir estas violaciones de los derechos humanos a juicio de la corte penal internacional es necesario que se aplique justicia por eso nosotros saludamos apoyamos agradecemos sinceramente el caso inédito en la historia del mundo que siete jefes de Estado presidentes y jefes de Estado hayan acudido a la corte penal internacional a pedir justicia para el pueblo venezolano Colombia Chile Perú Paraguay Argentina Canadá y Francia donde nació precisamente la declaración universal de los derechos humanos el único país el único país que tiene anexo a su constitución esa declaración y que lo hace obligante yo celebro por Dios que después de la revolución francesa cuando se hizo esa declaración haya sido Francia quien en nombre de la Unión Europea esté asumiendo con coraje con valentía la defensa del pueblo venezolano así como a Canadá y los países hermanos de América Latina finalmente señor presidente quiero saludar quiero agradecer en nombre del pueblo venezolano para que no ocurra aquí genocidios como los de Ruanda como los de Somalia como los de Kosovo como los de Armenia como el holocausto de los judíos en la segunda guerra mundial la decidida participación en primer lugar de estos siete países pero también de Luis Almagro quien ha asumido como propia la defensa del pueblo venezolano también quiero saludar y agradecer infinitamente a las organizaciones no gubernamentales que se han sumado a esta solicitud en especial a Tamara Sujud nuestra compatriota que está dando la lucha férrea allá en la corte penal internacional igualmente quiero agradecer en nombre del pueblo venezolano a los medios de comunicación social que en nuestro país están censurados que están arrodillados al régimen de Maduro que a nivel internacional se están ocupando de nosotros en fin aplaudo y celebro y quiero saludar también porque no la actitud de Michelle Bachelet como nueva alta autoridad de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos quien empinándose por sus propias quizás afinidades ideológicas ha solicitado y ha abierto una investigación a Nicolás Maduro y su régimen en fin gracias a todos y sin conocer el contexto pero seguro estoy de que recogen buena parte de lo que he dicho quiero respaldar a la Comisión de Política Interior al haber realizado este proyecto precisamente para estar en sintonía con lo que quiere el pueblo venezolano y la comunidad internacional que no es otra cosa que cese que termine que se paralice que no siga el genocidio venezolano muchas gracias colegas diputados señor presidente junta directiva la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV que no siga